¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hurray up Jackson! ¡Franjil! ¡Fuck you patient cunt! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Pero duvie! ¡Yeah! ¡Franjil! ¡Classik! Paso que can... ¡Viva! No hay coraje, no quieres andar de salto a alto, y tu vas a caer, este está podre. Y el otro, tiene que ser el otro. Vamos los dos. ¡Ah! ¡Pega! ¡Bobo! ¡Yo dije que iba a caer! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡Pero cúmpla feliz! ¡Pero cúmpla feliz! ¡Pero cúmpla feliz! ¡Pero cúmpla feliz!